El secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero León, sostuvo el miércoles, por instrucciones del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, una reunión con María Elena Alcudia Gil, secretaria general de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con diversos integrantes de dicho gremio, para atender puntualmente sus peticiones en beneficio de los maestros. El funcionario de la Política Interna del Estado señaló que el Gobierno sostiene el compromiso con el Magisterio de privilegiar el diálogo para la atención de sus inquietudes y la construcción de soluciones. Durante la reunión, ambas partes mostraron su disposición para cumplir los acuerdos alcanzados para atender el planteamiento expuesto por el Magisterio tabasqueño, a como lo ordenó el mandatario estatal. Noticias TVT.